Esto es tan simple como el título de la reacción, Lema eliminó a Boca. Boca perdió las semifinales de la Copa de la Liga ante Estudiantes por la acción tonta, irresponsable e inoportuna de Christian Lema. Porque Boca había jugado un primer tiempo excepcional, unos primeros 45 minutos donde Boca, créanme que no estoy exagerando, rozó la perfección. Donde Boca demostró estar dos o tres goles arriba de Estudiantes, donde había una diferencia tan amplia entre lo que había mostrado uno y lo que había mostrado otro. Y que si Boca se hubiera ido al descanso, ganando justamente por esa diferencia de dos o tres goles, no hubiera estado mal. No hubiera sido algo ilógico dentro del partido. Diferente fue lo que sucedió en el segundo tiempo, donde Boca desde el primer minuto le cedió la pelota a Estudiantes, le cedió el terreno también a Estudiantes. Le tiró la responsabilidad del partido al pincha, pero el punto de quiebre donde todo el partido se va a la borda es a los 25 o 26 minutos del segundo tiempo aproximadamente, cuando ocurre la falta, la roja y el posterior gol de penal de C3 tras la pierna levantada de una manera irresponsable de Cristian Lema, que obviamente está bien sancionada, la tarjeta roja está bien sancionado el penal. Y además de que Estudiantes empate el partido, Boca se quedaba con un jugador menos a falta de 20 minutos del partido. A falta de 20 minutos, si sumamos el descuento, para que finalice el partido. Y Boca fue a los seguros, fue a los penales y en algún momento se iba a cortar la racha. Boca había ganado cinco definiciones de las últimas cinco que había jugado, pero esto es como las rachas, en algún momento se iba a cortar y el día de ayer se terminó cortando. En algún momento los pateadores de Boca no iban a meter y en algún momento Chiquito Romero no iba a atajar dos o tres penales. Finalmente Boca terminó perdiendo 3 a 1 en la definición por los penales, había sido un parcial de 1 a 1 en los 90 minutos jugados y es una injusticia. Pero ¿de qué lado tomamos esa injusticia? ¿Del lado de la visión de los primeros 45 minutos? Sin dudas que Boca no mereció perder el partido. Boca en realidad ni siquiera merecía llegar a los penales. Pero ¿cuánto hemos hablado aquí en este canal sobre el tema de los merecimientos? Que es algo que no aplica al fútbol. El fútbol no conoce de vencimientos, solo conoce de hechos, de lo verídico, de lo que pasa. Entonces Boca pudo ser muy superior a Estudiantes y lo fue, pero si no marcó, si no hizo los goles, no sirve de nada esa superioridad. Y Estudiantes aprovechó justamente esos minutos, esos momentos del partido, donde fue más que Boca, donde lo atacó a Boca, donde lo empezó a llenar de centros a Boca y le sacó el máximo jugo posible. Le sacó el máximo rendimiento posible y por eso terminó llevando el partido a una definición por penales. Cuando en el primer tiempo decíamos, si Boca llega a penales, ni siquiera se nos cruzaba por la cabeza directamente la opción de ir a una definición por los penales. El primer gol de Boca aparece a eso de los 40-41 minutos del primer tiempo, luego de que Boca había tenido tres opciones claras para abrir el marcador. Primero una pelota de Merentiel que saca en la línea el defensor de Estudiantes, después también un tiro libre de Kevin Zenon y otra jugada más que en este momento no recuerdo. Pero el tercer gol de Boca, perdón, en la tercera ocasión o cuarta ocasión donde Boca atacaba se veía que el gol estaba al caer, que el gol era cuestión de tiempo. Boca estaba haciendo bien las cosas y en un momento iba a tener su consecuencia, iba a tener su resultado positivo. Y terminó siendo a los 41 minutos del primer tiempo, primero con una gran asistencia de Kevin Zenon, desborde nuevamente de Luis Advíncula, como lo había sido el domingo pasado ante River, allí también en Córdoba, centro atrás, y aparece nuevamente la bestia Miguel Merentiel, que engancha la pelota de una gran manera para definir, ante la estirada del arquero Mancilla, le cambió el palo, le quedó muy lejos la pelota al arquero, y terminó siendo un gol de Boca. Un gol completamente merecido y que se hizo esperar bastante en el partido, pero que llegó, que Boca lo pudo hacer. Y eso era también una virtud que había tenido Boca, que era la de saber que al menos se iba con una diferencia mínima. Que si bien todos sabíamos que Boca estaba para justamente estar, valga la redundancia, dos o tres goles arriba, irse uno a cero mínimamente nos da cierta tranquilidad, nos da cierta templanza para afrontar el segundo tiempo. Y un gol de Boca que se vuelve a repetir, un gol atacando por las bandas y definiendo por el centro del área, como viene siendo una constante en el ciclo Martínez. Primero Lautaro Blanco, uno de los mejores asistidores, no solo de Boca, sino también de todo el fútbol argentino, y ahora se le está sumando Luis Advíncula. Además, juntando un nivel muy bueno que viene teniendo los dos laterales de Boca, un nivel muy convincente. Recordemos que el gol que empata el partido allí en el Monumental, en la fecha número 7, que fue el quiebre de Boca en esta Copa de la Liga, el quiebre para mejor, porque recordemos que en las primeras fechas Boca había empatado con Platencia, había empatado con Defensa y Justicia, había empatado con Sarmiento, Boca no estaba jugando bien, Boca no estaba mostrando lo que verdaderamente quería ver Diego Martínez y quería ver la gente de Boca. Y a partir de esa fecha número 7, de ese clásico intersonal, donde Boca le empata bien el partido a River, y hasta lo podría haber ganado en los minutos finales, Boca tuvo el quiebre para bien, el quiebre para ir hacia mejor en la Copa de la Liga, y después, bueno, terminó en lo que todos conocemos en el día de ayer, que mereció largamente ganarlo, pero no lo ganó. Es tan simple como eso, y esto es fútbol. ¿Cuántas veces Boca mereció perder por 3 o 4 goles, y lo terminó ganando por un contraataque aislado, por algún penal, también por alguna jugada individual? ¿Cuántas veces pasó? Es fútbol. De ese lado, cuando a Boca le tocaba la victoria, decíamos, bien, Boca fue eficaz, aprovechó la que tuvo y listo. El equipo rival no había aprovechado las que tenía. Ahora que estamos del otro lado, lo tildamos de injusticia. Lo podemos tomar de un lado. Pero también está el mérito de Estudiantes. Estudiantes aprovechó la torpeza de Cristian Lema para ponerse en partido y para casi dárselo vuelta a Boca. Recapitulando, decíamos que los goles de Boca son muy parecidos por las bandas y tirando el centro atrás. Antes había sido Lautaro Blanco. En el día de ayer fue por el costado derecho Luis Advíncula. Pero otro que siempre está, otro que no importa si está Advíncula, no importa si está Blanco, no importa si juega Paul Fernández, no importa si juega Zenón, es Merentiel. Merentiel siempre está. Aunque Boca juegue bien, aunque Boca juegue mal, aunque Boca se encuentre mejor, aunque Boca se encuentre peor, Merentiel siempre va a aparecer. Si no es con su gol, si no es con su asistencia, es con el sacrificio, es con la entrega. Y no es poca cosa. Porque en un equipo donde muchas veces le falta justamente lo que le faltó el día de ayer, que es el gol, que por suerte en los últimos partidos son pocas las ocasiones donde a Boca le falta el gol, Merentiel siempre es ese jugador que te abre el partido, que tiene la llave para destrabar lo difícil de abrir el marcador. Y el partido de ayer ante Estudiantes no fue la excepción. Boca se iba al descanso ganando 1 a 0, estaba bien, pero la diferencia podría haber sido más abultada. Ahora en el segundo tiempo, Boca cambió el pensamiento, Boca cambió la impronta que había demostrado en el primer tiempo. Desde el primer minuto le cedió la pelota a Estudiantes, Boca retrocedió varios metros hacia atrás, en vez de seguir presionando como lo había hecho en el primer tiempo, donde recibía la pelota un jugador de Estudiantes, había 3 jugadores de Boca, un saldo a favor, en lo numérico podríamos decir. Bueno, Boca empezó a resguardarse un poquito más, a ir más cerca del arco de Chiquito Romero, y también le dio la pelota a Estudiantes, le dio la posesión, le dio también el terreno. Yo creo que Boca como le dio la responsabilidad, digamos, Tomá, hacé lo que vos quieras, yo te voy a estar esperando para salir de contraataque. Y es raro, eso me sorprende de Boca, porque habíamos visto un equipo en los últimos partidos que era ambicioso, Boca estaba ganando 1 a 0, y no se conformaba con la ventaja mínima, sabiendo que en cualquier acción, sea aislada, sea del juego en sí, de cualquier cosa te lo podían empatar, y estabas nuevamente sin diferencia en el marcador, estabas nuevamente en igualdad. Yo creo que a Boca ayer le faltó justamente esa ambición, ese click de decir, che, si lo presionamos un poquito más, podemos hacer el segundo y hasta un tercero, y ahí ya sí bajamos la marcha, empezamos con los cambios, nos resguardamos un poquito más, si querés, nos podemos defender con más gente, pero Boca no tuvo esa ambición, o Martínez no tuvo esa mirada, porque capaz dijo, estudiantes teniendo que atacar, capaz no se encuentra cómodo, hay que ver qué análisis hizo el técnico, pero si Boca lo iba a atacar, si Boca lo iba a buscar, estoy seguro que le sacaba el segundo o tercer gol, y es más, hay una jugada muy clara de Boca, muy clara de Boca, que corre solo Miguel Merentiel, se saca primero a tres rivales de encima, en una jugada espectacular de Merentiel, también demostrando que está en un nivel muy alto, que está muy fino como jugador de Boca, le cede la pelota pinchadita Medina, que define, se iba metiendo, poquito a poquito, hacia el palo derecho, y la termina sacando, si no me equivoco, Lolo o Zahir Romero, alguno de los dos, lo termina sacando sobre la línea, la tercera pelota, que sacaba un jugador de estudiantes, sobre la línea, había tenido dos Merentiel en el primer tiempo, una después de un centro, y otra que termina pegando en el palo, y que si no la sacaba el jugador de estudiantes, se metía, era palo y adentro, tercera pelota, que saca sobre la línea del gol, un jugador de estudiantes, y yo, si no mal recuerdo, esa fue, la última jugada peligrosa de Boca, en el partido, después, fue todo de estudiantes, fue todo del pincha, también, inteligente el cambio, de Eduardo Domínguez, poniéndolo a Cetré, que estaba disminuido físicamente, no estaba bien físicamente, no estaba al 100%, pero sabemos que Cetré, viene mostrando ser, de los mejores jugadores, no solo de estudiantes, sino también del fútbol argentino, una de sus primeras jugadas, tira dos caños seguidos, a los mediocampistas de Boca, y Boca nunca lo detectó, Boca nunca lo agarró a Cetré, y ahí también, creo que estudiantes, se vio superior, predominó por sobre Boca, porque lo puso a Cetré, y Boca no supo cómo contenerlo, después, obviamente, como les decía en la introducción, a los 25, 26 minutos, aproximadamente, del segundo tiempo, viene un centro, desde la derecha, la pelota le queda, acá en la cabeza, al delantero de estudiantes, y Lema va, como un karateka, con la pata, con los botines de lleno, y le da un golpazo en la cabeza, una jugada que se podría haber resuelto, tranquilamente, yendo a buscar con la cabeza, desde lo aéreo, y Lema no es un jugador, que es bajito tampoco, no entiendo, por qué tomó la decisión, de ir con la pierna arriba, la pierna derecha arriba, yo entiendo, que desde acá afuera, es más fácil, en frío, viéndolo, con tres millones, de repeticiones, sin estar, dentro del partido, con las revoluciones, que se manejan, en un partido, y en un partido, tan definitorio, como el del día de ayer, pero flaco, sos un jugador profesional, estás jugando boca, no podés, hacer semejante pelotudez, semejante barbaridad, de ir con la pierna, tan arriba, en una pelota, que capaz, no tenía peligro, alguno, para el arco, de Chiquito Romero, el árbitro Arasa, muy claramente, señala el penal, y está bien, no hay nada, que discutir, si alguien discute, esa jugada, verdaderamente, yo me voy, apagamos todo, porque, no es para discutir, nada, penalazo, obviamente, agarra la pelota, el 18, se tre, le pega fuerte, Chiquito Romero, no puede contener, y Estudiantes, empata el partido, empata, uno a uno, el duelo, y todo se definía, por los penales, Estudiantes, agotó, todas, las instancias, para que no, se fueran al partido, justamente, a los penales, porque, ya uno sabe, en la previa, cuando se va, a enfrentar a Boca, que es un equipo fuerte, o que era, un equipo fuerte, en los penales, con la imagen, de Chiquito Romero, con la figura, de varios pateadores, como Cavani, como Merentiel, como el mismo, Figal, como Zenón, después vamos a estar, hablando en detalle, en la tanda de los penales, pero uno, en la previa, si, antes del partido, a priori, dice, yo a penales, con Boca, no quiero ir, por las dudas, teniendo, el antecedente, de la Copa Libertadores, del año pasado, donde Boca, prácticamente, llegó a la final, sin ganar un partido, y ganándolo, por penales, yo, a penales con Boca, no quiero ir, al menos, ese creo que fue, el pensamiento, que tuvo todo estudiantes, y por eso, también, con el envión, del empate, con ese empate, que, nunca, hubiera parecido, de no ser, por la pierna arriba, por la irresponsabilidad, de Christian Lema, ese envión anímico, y lo fue a buscar, un cabezazo de Carrillo, que saca bien Chiquito Romero, otro cabezazo, que se va por arriba, el travesaño, estudiantes, también las suyas, pero el partido, terminó empatado, uno a uno, y nos íbamos, a los penales, los de Boca, con fe, obviamente, no con tranquilidad, porque sabíamos, que en un momento, esa racha, tan larga, y, algo, casi insólito, que tenía Boca, con los penales, que iba, a las definiciones, y las ganaba, Chiquito Romero, atajaba dos o tres penales, Boca metía todos los penales, todos los pateadores, metían, sus respectivos lanzamientos, desde los doce pasos, era algo, demasiado bueno, digamos, para ser verdad, y en algún momento, como dije también, en la introducción, se iba a cortar, porque en algún momento, se cortó la racha, de Invictos, en algún momento, se cortó la racha, de Boca, siendo primero, en el campeonato local, las rachas se cortan, tarde o temprano, en los penales, a Boca también, le iba a ir mal, tarde o temprano, Boca en los penales, se iba a perder, y el día de ayer, fue el momento, donde Boca, perdió, por penales, que es noticia, prácticamente, lo podemos determinar, con ese concepto, no es normal, no es normal, que Boca pierda por penales, y como perdió también, errando Cavani, errando Merentiel, y errando Figal, metiendo solamente, Kevin Zenón, después, obviamente, Chiquito Romero, al menos, hizo un poquito, de su parte, atajó un penal, pero Estudiantes, tuvo más efectividad, Estudiantes, estuvo mejor, de cara a los penales, también, hay que tener en cuenta, esto, que Estudiantes, llegó mejor, llegó mejor plantado, a los penales, con el envío, le empatamos el partido, a Boca, y un Boca, bajoneado, por obviedad, un Boca, que estaba ganando el partido, con mucha, supremacía, por sobre su rival, que en el segundo tiempo, se quedó, se fue pinchando, poco a poco, y que se lo empataron, y además, que sabe que se lo empataron, por error propio, y no por mérito, solamente de Estudiantes, sino que el lema, le permitió, a Estudiantes, agrandarse, lema, le permitió, a Estudiantes, crecer, y por eso, terminó, ganando el partido, por los penales, como les decía, 3 a 1, jugará la final, de la Copa de la Liga, veremos si sábado, o domingo, ese es un tema, para los hinchas de Estudiantes, y los hinchas de Vélez, pero, ellos dos jugarán, la final de la Copa de la Liga, y, por el lado de Boca, nos queda mucho que hablar, nos queda para hablar, qué va a pasar, con, la Copa Libertadores, del año que viene, porque, como lo habíamos dicho, en la reacción anterior, Boca apuntó todo, a ganar esta Copa de la Liga, para ya sacarse el peso, de encima, de la clasificación, a la Copa Libertadores, del año que viene, ahora le queda, la tabla anual, queda Copa Argentina, y queda Copa de la Liga, Boca tiene opciones, pero, ojo, que después nos perdamos, un partido boludo, en la Copa Argentina, que no empecemos mal, la Liga Profesional, que en la tabla anual, vayamos cayendo, en las posiciones, Boca tiene que, sumar, todos los puntos posibles, no tiene que dejar, puntos pelotudos, en el camino, no tiene que empatar, contra rivales, que no puede empatar, Boca tiene que ganar, todos los partidos, para estar, como mínimo objetivo, como escalón, acá, muy abajo, en la próxima Copa Libertadores, después, aparece también, la opción, de la Copa Sudamericana, que pasó, con la Sudamericana, bueno, ese es otro tema, porque Boca, puede quedar segundo, tiene, cierto, cierta opción, digamos, de quedar segundo, tranquilamente, después, tendrá que jugar, una llave más, más carga, hay jugadores, que se te van, seguramente, por los Juegos Olímpicos, pero, Boca tiene, de alguna u otra manera, más opciones, que las que tenía, en la Copa de la Liga, para, clasificar, y ya sacarse esa mochila, y afrontar, la segunda parte del año, más liviano, más tranquilo, si, más sereno, con, otro enfoque, no el enfoque, la presión de la Libertadores, ya estaba eso, en el mejor momento, en el momento ideal, que uno piensa, pero bueno, como, pasó también, el año pasado, donde Boca apuntó, todo a la Copa Libertadores, y todos hubiéramos, hecho lo mismo, ojo, que esto lo quiero marcar, no por él, no por hablar con él, diario del lunes, diario del miércoles, en este caso, vamos a decir, que estaba mal, que Boca apunte todo, ponga los titulares, y guarde, en Copa Sudamericana, para ir, en búsqueda, de la clasificación, a la máxima competencia, no está mal, no está mal, porque, si Boca hubiera, clasificado, hubiera ganado, posteriormente, lo sabremos, en una semana, todos hubiéramos dicho, que bien Boca, ya está clasificado, ya se saca el peso de encima, ya vuelve Boca, a jugar la Copa Libertadores, y esto es simple, uno siempre, tiene que dejar, algo, un poco de lado, le pasó el año pasado, Boca, dejó, completamente, olvidado, el campeonato local, y se vio, este año, se está viendo, este año, las consecuencias, de no jugar, la Copa Libertadores, de América, y en ese momento, Boca había puesto, todo, en buscar la séptima, y quién podía discutir eso, quién podía discutir, que Boca, haya puesto, todo, todos sus esfuerzos, los mejores jugadores, todo, para ir en búsqueda, de la séptima, nadie, como creo que ahora, nadie puede discutir, que Boca haya, puesto todos los cañones, en la Copa de la Liga, esperemos que Boca, no se quede, sin Copa de la Liga, sin, una posible clasificación, a la Copa Libertadores, y sin Copa Sudamericana, porque ahí sí, estamos, en un problema, bastante grande, muchas preguntas, que aparecen, que se vaya al técnico, que se vayan los jugadores, muchachos, tranquilense, tranquilicense, perdón, paciencia, como yo les decía, por ganarle a River, no somos los mejores, no éramos un equipo imbatible, ni mucho menos, por perder con fortaleza, y por perder ayer, tampoco somos los peores, porque cuando Boca ganaba por penales, sí importaban las formas, que Boca no jugaba bien, que no daba dos pases seguidos, ahora también importan las formas, Martínez asumió el 1 de enero, jugó su primer partido, el 13 de enero, de este año, si uno se pone a contar, son cuatro meses y monedas, que tiene este técnico, a cargo, del plantel de Boca Juniors, yo creo que el saldo, es altamente positivo, le dio una identidad al equipo, le dio una forma, de jugar al equipo, potenció varios jugadores, recordemos, que cuando vino, Diego Martínez, no estaba bien, Edinson Cavani, Merentiel, no estaba pasando, su mejor momento, Rojo todavía estaba lesionado, y así podemos seguir, con una gran cantidad, de jugadores, entonces, no pongamos en discusión, cosas boludas, cosas que no tienen sentido, en este momento, el saldo es altamente positivo, para el poco tiempo, que tiene de trabajo, Diego Martínez, y yo me animo a decir, que este Boca, es el que mejor juega, de las gestiones, tanto como vicepresidente, y ahora como presidente, de Juan Román Riquelme, y aprovecha también, y lo acompaña con resultados, porque Boca empezó, nuevamente a ganar los clásicos, le ganó a River, le ganó a Racing, le ganó a San Lorenzo, y ha ganado también, partidos importantes, recordemos que el año pasado, Boca ni siquiera había pasado, a esta fase, de la Copa de la Liga, Boca no había clasificado, a los playoff, de la Copa de la Liga, y esto no estoy diciendo, que Boca llegó a su nivel ideal, que Boca es un equipo, sin fisuras, sin errores, hay muchísimos errores, hay muchísimas cosas, para corregir, pero yo creo que, de una vez, tenemos un camino, tenemos una luz, al final del camino, y no es poca cosa, no es algo menor, quiero que opinen ustedes, abajo en los comentarios, qué les pareció el partido, cómo lo vieron, a cada uno, de los jugadores, del equipo, si Boca hizo bien, en priorizar la Copa de la Liga, por sobre la Copa Sudamericana, como siempre, lo que ustedes quieran, lo dejan ahí abajo, en los comentarios, nosotros nos encontramos, en la reacción, contra Trinidense, si no me equivoco, en la cuarta fecha, de la Copa Sudamericana, Boca tiene que ganar, ahora sí, Boca tiene que ganar, sí o sí, obtener los tres puntos, y venirse acá, y jugarle nuevamente, y ganarle a Fortaleza, y después cerrar, esta fase de grupos, de la Copa Sudamericana, ante el conjunto, de Nacional de Potosí, les dejo un abrazo enorme, nos estamos encontrando, perdón, siempre en Sangre Azul y el HD, suscríbanse al canal, dejen su like, y estén atentos, que en poco tiempo, se van a venir nuevos contenidos, que estoy seguro, que les van a encantar, abrazo enorme, y vamos Boca todavía. Gracias.